A veces vivimos la vida en medio de una tormenta, dejados a la intemperie y expuestos a los peligros existentes. No importa donde miremos o lo que hagamos, la protección parece estar a millas de distancia. El refugio se siente fuera de nuestro alcance. Últimamente, estas tormentas se han vuelto más fuertes, más intensas y difíciles de soportar. Parece que el mundo se torna contra nosotros. Pero, ¿hacia dónde miramos cuando no podemos ver el camino a seguir y perdemos el enfoque? ¿Cómo encontramos un puerto seguro donde descansar? En medio del flujo de tormentas, caos y desastre, Dios promete ser nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda siempre presente en tiempos de dificultades. En nuestros momentos más desesperados podemos descansar seguros detrás de la roca de nuestra salvación, protegidos por la sombra de sus alas. Sí, la vida tiene sus problemas, pero nuestro Dios es una fortaleza poderosa. Nuestra fortaleza y nuestro refugio es Dios en estos tiempos. Reenfoca tu fe, confianza y esperanza en aquel que prometió ser tu refugio. Refúgiate en él. Salmo 46.1